Hola que tal queridos suscriptores, bienvenidos a tu canal Farándula Perú y más. Así empezamos con las novedades el día de hoy. María Fe Saldaña arremete contra Yosimar, mientras que Yosimar asegura quedarse en Estados Unidos hasta el próximo año. María Fe Saldaña no se queda atrás y arremetió contra el padre de su hija, Yosimar. María Fe dijo de que Yosimar le promete muchas cosas a muchas mujeres y no sabe con qué finalidad. Veamos a continuación las fuertes declaraciones de María Fe Saldaña hacia Yosimar. Mientras tanto, el salsero Yosimar fue enlazado en vivo para el programa de Invoca de Todos. Y confesó estar enfocado en su carrera y que se viene una nueva grabación con la leyenda de la salsa Oscar de León. El artista no se pronunció para nada sobre el bebé que espera, María Fe Saldaña. Veamos a continuación lo que dijo el salsero. Ahorita estoy tranquilo, enfocado más que todo en mi carrera, enfocado en todas las cosas que estoy haciendo aquí por los Estados Unidos. Estoy feliz, de verdad, de todas las cosas que se me están dando aquí en este país. En este país hay muchas oportunidades para nosotros, que somos los cantantes y para la música en general. Estoy feliz también porque estoy con mis hijos, estoy con mi mamá. Estoy aquí, bueno, Yomeli hace unas semanas acá de Perú también para estar con su mamá. Pero feliz, feliz, más que todo en mi carrera y en todas las cosas que estoy haciendo. Sí, por lo menos hasta el otro año estoy aquí porque estoy con la agenda bien apretada aquí. He grabado un tema con el señor Oscar de León. Gracias a Dios, gracias a Dios estamos bien, 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 bien y las cosas me están yendo. ¿Y ustedes qué opinan ante estas fuertes declaraciones de María Fe Saldaña? ¿Qué opinan del cantante Yosimar? Déjenme su opinión en la cajita de los comentarios y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más. Bye, bye.